¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta invertir en una de las mejores franquicias del mundo? Hoy te lo revelamos. Emprender con una franquicia puede ser un negocio seguro, pero ¿cuáles son las mejores del mundo para hacerlo? Vamos a descubrirlo. La revista Entrepreneur ha publicado el ranking de las 500 mejores franquicias del mundo en 2023. Y hoy te traemos el top 10. En primer lugar está Taco Bell, la franquicia más importante del mundo de la comida mexicana, con una inversión total inicial que va desde los $575,000 hasta los $3,300,000. En segundo lugar se ubica Popeye's Louisiana Chicken, que requiere una inversión total inicial que oscila entre los $383,000 y los $3,500,000. En la tercera posición está Jersey Mike's Sub, la cadena de comidas rápidas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. En cuarto lugar lo ocupa The UPS Store o la tienda de UPS, que es un centro de envíos y mensajería con una inversión total inicial entre los $122,000 y los $500,000. En la quinta posición del listado están las donuts de Dunkin Donuts. Las donuts más famosas del mundo cuentan con una historia de más de 70 años en el mercado. Y abrir una tienda puede requerir una inversión total inicial que va desde $437,000 hasta $1,700,000. El centro de enseñanza Kumon es el centro extraescolar más importante del mundo y se ubica en la sexta posición. Ace Hardware ocupa la séptima posición. Esta tienda de mejoras para el hogar o ferretería puede iniciarla con una inversión total inicial que va desde los $292,000 hasta los $2,100,000. La octava posición la ocupa Culver's. Este restaurante de hamburguesas requiere una inversión total inicial entre $2,300,000 y $5,000,000. La cadena hotelera Hampton by Hilton ocupa la novena posición, con inversión total inicial que oscila entre los $12,000 y los $23,000,000. Bueno, platica. Y para cerrar la lista, en la décima posición está Wingstop, cadena especializada en la venta de alitas y papas a la francesa con una inversión total inicial que va desde los $315,000 hasta los $950,000. Invertir en una franquicia puede ser una excelente decisión. Si estás considerando esta opción, esperamos que esta información te haya sido útil. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like al video y suscribirte. Nos vemos en el próximo video de Mi Plaza. ¡Gracias!